Nacional, España. Ana Iris Simón habla en encuentro organizado por la Universidad de Navarra. El futuro del cristianismo en una sociedad cada vez más secularizada y alejada de Dios ha sido el tema sobre el que ha reflexionado la Universidad de Navarra en un encuentro organizado en Madrid por el Máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea en colaboración con la Fundación Impactum. La escritora y periodista Ana Iris Simón asegura que la belleza debe ser una de las vías para acercar de nuevo a la Iglesia, a la sociedad. Siempre he creído que es objetiva, que está presente en el arte y en el mundo y que a través de esas vías se puede llegar a Dios. Los ponentes han coincidido al apuntar la belleza y sus distintas manifestaciones culturales como caminos para llegar a la trascendencia. Ana Iris Simón ha secundado la reflexión de Calleja afirmando que se está produciendo un cambio de percepción con respecto a la Iglesia en las nuevas generaciones. Durante muchos años en España se la ha asociado con una dictadura, pero creo que los más jóvenes no la ven como ese instrumento ideologizado y partícipe de aquella etapa. Además, se perciben ellos una sed de trascendencia y creo que por una vía casi natural llegarán a Cristo.